Un enorme obelisco de hormigón armado cayendo al suelo. El monumento ha desaparecido, pero su destrucción viene acompañada de gran división social. Me siento de maravilla. Viví el despertar de la independencia de Letonia en los años 90, y ahora siento que ese capítulo se ha cerrado por fin. Siento dolor e injusticia. Mis abuelos murieron en la guerra. Defendieron al mundo del fascismo. Hace solo unos meses, el Parque de la Victoria de Riga tenía este aspecto. Simbolizaba la victoria del ejército rojo sobre la Alemania nazi. Aquí, los rusos étnicos venían a depositar flores el día de la victoria, recordando así los sacrificios de sus antepasados en la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra en Ucrania ha cambiado las cosas. Casi una de cada cuatro personas en Letonia es de ascendencia rusa. Muchas valoran su pasado soviético. Sin embargo, la mayoría de letones étnicos ven ese monumento como un símbolo del imperialismo ruso y se alegran de que haya desaparecido. Para los letones, este monumento simboliza la ocupación de Letonia tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión rusia de Ucrania, no podemos tolerarlo más. El 16 de junio, el Parlamento Letón aprobó la retirada de todas las estatuas de la época soviética. El monumento de Riga era el más grande de toda Letonia. Se necesitaron horas con maquinaria pesada para lograr que cayera. Con su desaparición, algunos esperan que las cicatrices del pasado puedan finalmente cerrarse y que rusos y letones puedan convivir pacíficamente.